Hola, ¿qué tal amigos del Facebook? Les saluda Fanny Gutiérrez. Les cuento que una de las telenovelas preferidas de Univisión ya se encuentra en DVD. Se trata de Camaleones. Y si usted quiere volver a revivir la historia de Valentina y Sebastián, pues los invito a que participe y nos diga cómo se llama la protagonista de la telenovela Camaleones. Sea uno de los primeros cuatro en participar y llévese un DVD como este a su casa. ¡Participe y mucha suerte! ¡Gracias!